La actividad que tiene ahora Fomento y Turismo ya próximo, que es el Día del Patrimonio, que es el primero y dos de octubre, el sábado primero de octubre se va a realizar desde la sede un caminatur vintage, donde la guía va a estar caracterizada con una época antigua, pero este año también se van a sumar tres chicas que son de Historias del Arte, que bueno, días pasados estaba yo en la biblioteca, escucharon una conversación y les encantó sumarse por iniciativa de ellas, cosa que me ha parecido fantástico, porque es importante que los jóvenes se involucren en esos temas. Entonces, bueno, va a ser un caminatur, comenzamos en la sala, 15.30, 15 horas nos vamos a estar reuniendo en la sede de Fomento y Turismo, allí en Rambla Argentina y Armenia, es para todo público, ahí vamos a hacer una pequeña charla con una galería de fotos muy lindas que tiene la asociación, ahora puesta todo en valor con toda la remodelación, de ahí vamos a hacer toda la parte de exteriores, estamos tramitando y vamos a ver si lo podemos lograr, algo que es bastante difícil poder visitar la colonia escolar, que es otro monumento histórico nacional que es maravilloso, que además esta directiva que tiene, esta dirección que tiene la colonia, ha realizado una serie de museitos, como un museito dentro de la colonia, pero bueno, es como medio privadito, entonces estamos intentando con las autoridades a través de Fomento y Turismo, de ver si el uruguayo y el turista que esté lo pueda ver. Vamos a hacer también una visita por todo lo que es el casco histórico y el Hotel Argentino y va a finalizar más o menos a las 17 horas, 17.30, en el Hotel Argentino, aquí donde estamos, en el Salón Dorado, con una charla diferente, que va a ser como un diálogo interactivo entre esos personajes, que van a estar, digamos, caracterizados, con una sobrina nieta de China Zorrilla, que es Estela Zorrilla Sarmantin, que es una colega, guía de turismo, licenciada en turismo, y realmente es una genia y se sumó a este proyecto en forma todo honorario, por supuesto, esto es así, es el Día del Patrimonio, por supuesto es una actividad gratuita, y bueno, va a ser una, no va a ser una charla, va a ser diferente, entonces va a ser lindo, va a ser divertido, va a contar anécdotas, historias de su familia, cosas que no están en el libro ni en la tele de Roperonto, así que bueno, esa es la actividad próxima que tiene Fomento Turismo.